De manera circunstancial, las integrantes de Manos Unidas descubrieron esta mañana que tres hermanitas de 8, 5 y 4 años respectivamente habrían sido víctimas de violación sexual por parte de su padrastro, un sujeto identificado como Olmedo Guerrero Barrera, quien habría dado rienda suelta a sus bajos instintos las veces que se quedaba solas con ellas, aprovechando que su pareja, madre de las tres niñas, salía a trabajar en un restaurante de la ciudad de Tarapoto, dejándole solas en su casa ubicada en el asentamiento Manobrisas de La Molina, parte alta, Manzana N, lote 9 en la banda de Xilcayo. Las integrantes de Manos Unidas se enteraron de esta nefasta noticia, luego que llevaran ayuda consistente en víveres para las niñas, ya que la mayor de ellas, de iniciales MTA, reveló que este sujeto les habría ultrajado sexualmente, además de realizarles tocamientos indebidos y besarles en la boca, tal como ella misma lo contó ante nuestras cámaras. ¿Nunca le has dicho a tu mamá lo que pasaba? No. ¿Por qué no le has contado a tu mamá esto? Porque mi mamá si le digo, mi mamá me va a paliar, porque yo le tengo miedo a mi mamá que me pegue. O sea, tu mamá le cree más a tu padrastro que a ustedes. Sí. ¿Quién más te ha hecho tu padrastro? ¿Qué más te ha hecho? No se ha violado, no se ha tocado todo en nuestro cuerpo, no se ha besado en nuestra boca. ¿Él se ha hecho en tu encima? También. ¿Ya. ¿A tus hermanitas también le ha hecho lo mismo? Sí. ¿Qué les hace? A ellos también les toca sus cuerpos y les besa en su boca. Ya. Y otra, mi otra hermanita le ha hecho salir sangre en su vagina. ¿Le ha hecho sangre? En otro momento señaló que nada de esto le contaron a su madre por temor a ser castigadas físicamente. Prueba de ello son las marcas que tienen en su espalda y las piernas tras ser lastimadas con un cable de luz. Mi mamá me ha pegado. Ah, tu mamá. Él también te pega con... ¿Tu padrastro también te pega? ¿Ah? ¿Tu padrastro también te pega? Sí. ¿Con qué te pega? No riña y me habla mal las palabras. Sí, tu padrastro. ¿Ah? Él. Él te riña y te habla mal las palabras. ¿Pero te ha pegado, te ha dado con algo? No. No, solamente tu mamá te ha pegado. ¿Con qué te ha pegado tu mamá? Con cable. ¿Con qué? ¿Con cable? Ajá. ¿Qué tipo de cable? Con cable de corriente, nos pega. Te ha dejado marcas. Por su parte, la presidente de Manos Unidas, Emilia Pinchidaza, contó cómo se enteró de este lamentable suceso. Va a ser una ayuda social a estas criaturitas, porque nos hemos enterado por una vez unos vecinos de que ellas se quedan solitas, se atienden entre ellas. Y, bueno, ¿no? Teniendo en cuenta la edad de las niñas, la versión de los vecinos, que no solamente uno, sino dos o tres. Nos hemos acercado acá trayendo víveres y viniendo más que todo a cerciorarnos sobre su situación, ¿no? Y al encontrarlas prácticamente sin desayuno, eso de las diez y media, les hemos dado desayuno, pero viendo que nadie les puede hacer el almuerzo, nos hemos puesto a hacer su almuerzo, cuando menos un arroz, atún, lo que hemos traído, ¿no? En esa circunstancia yo comencé a conversar con la niña porque le comencé a ver huellas en el cuerpo, ¿no? Entonces le pregunté de parte de quién estaba recibiendo maltrato. Y ella me dijo que recibía maltrato de parte de su mamá, que le estaba pegando con alambre. Y ya conversando con ella, entrando en confianza, como ellas viven con padrasto, entonces ya el papá de biológico está separado de la mamá hace mucho tiempo. Yo pregunté, le indagué a la niña, le dije que padrasto, si la lastima, que nunca le ha tocado, que de repente le ha hecho algún tocamiento que no es como debe hacer un papá. Y es cuando la niña me comenzó a confesar de que hace mucho tiempo ya le viene violando. Y no solamente a ella, sino también a sus hermanitas. Por otro lado, mostró su malestar porque la madre de las niñas, de nombre Karina Yachi Pizango, se mostró indiferente ante esta noticia, afirmando que después vería el caso ya que en ese momento estaba trabajando. Y yo le dije, yo sé que ella está en su trabajo, yo sé que necesita su trabajo, pero al margen de eso, yo pienso que si esto sé yo, lo que está pasando con mis hijas, bueno, naturalmente creo que uno de mal reacciona inmediatamente, corre a su casa, pero le he implorado, le he invocado y me ha dicho tajantemente que ella solamente puede venir a las 4 de la tarde, que es a la hora que termina su trabajo. Sinceramente, actitudes que ya eso tiene que ser evaluado seguramente por la justicia, porque son pues 11 de la mañana en que yo le llamé y de las 11 a las 4 de la tarde que tenemos que esperarle. Ya eso nos hace presumir cuando menos que ella sabía de eso, porque yo creo que enterarse de esa desgracia que está pasando a tus hijos, sinceramente es para que una madre dejando cualquier cosa, corra a su casa y venga pues a ver a sus hijos. En tanto, dijo que el presunto violador se encontraba trabajando de vigilante en el Hospital Minza de Tarapoto en esos momentos. Bueno, se sabe que es su... trabaja de vigilante en el Hospital Minza y ya tenemos el nombre completo y bueno, estoy implorando a las autoridades que por favor su inmediata captura... ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué persona? Bueno, según la información, se trata de Olmedo Guerrero Barrera. Él trabaja, según la versión de la niña mayorcita, trabaja como vigilante en el Hospital Minza y espero pues que este caso no quede. Hasta la vivienda de las niñas llegaron efectivos policiales de la comisaría de la banda de Chilcayo quienes las trasladaron hasta dicha dependencia policial para las diligencias respectivas. Gracias. 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 Gracias.